El fútbol freestyle o estilo libre es considerado un deporte lleno de emociones y también un estilo de vida para muchas personas. Es como una medicina que te libera de todos tus problemas y preocupaciones, un mundo alterno en el cual solo existes tú y el balón. Es increíble cuando sientes como esa adrenalina corre por todo tu cuerpo, esas ganas de controlar el balón con los pies, espinillas, rodillas, manos, brazos y cabeza. Así lo viven los chicos del equipo Zona Sur, un club que se dedica a la práctica y enseñanza del freestyle en Coscomatepec y la región. Llevo alrededor de cuatro años practicando freestyle porque esta es una disciplina que para mí es mucho más difícil que el fútbol porque es que tienes que ser constante y perseverante, sobre todo no hartarse, o sea, algún tiene que salir el truco, a veces no sale en el primer día, a veces puede salir a la semana o al mes porque hay muchas dificultades. El freestyle es un deporte más abierto, más creativo, es el mejor freestyler del mundo y pues sería, o sea, me encantaría ser como él. Llevo aproximadamente un año, tres o cuatro meses, no recuerdo muy bien, porque unos amigos me invitaron a practicar con ellos, a entrenar y pues desde ahí me enganché con ellos, empecé a entrenar con ellos, me gustó y eso fue lo que me hizo más a llegar a elevarme más. Esto no es fácil y que aquellos que quieran entrenar, que está abierto para cualquiera. Es que es como un estilo de vida, es porque me gusta y me gusta hacerlo. Entreno aproximadamente una hora y media, dos o tres, depende. Pues sobre todo esforzarse y que no te va a salir a la primera, que debes entrenar duro y duro para poder lograr lo que quieras. Me gusta y es como que más atractivo y como que es un estilo libre en donde tú puedes hacer lo que tú quieras. Es este complicado, pero pues tienen que ponerle ganas para entrenar y que tienen que ser perseverantes para los trucos, tienen que entrenarlos mucho, mucho para que no se les complique y lo pueden hacer fácilmente. Solo es entrenar. Yo una vez fui a un viaje a Oaxaca, entonces en el Zócalo de Oaxaca yo encontré a un chavo igual haciendo esto. No sabía qué era. Yo pensaba que nada más era así por hacer trucos de balón. Hasta que me fui metiendo más sobre esto. Fui investigando y vi que era una disciplina y que tenía, su nombre era Freestyle Fútbol. Entonces ahí es donde yo me fui rodeando a esa comunidad y pues gracias a Dios sigo en esto y sigo adelante. El fútbol freestyle continúa ganando seguidores en nuestra región. Prueba de ello es que Córdoba será sede en noviembre de un torneo nacional en el que vendrán los mejores exponentes del país de esta disciplina.